Así pasé dos semanas junto a Nuhada, hasta que una tarde me llevó a ese mausoleo en el que debajo del féretro de plata se encontraba una escalera oculta que daba hacia una cámara aún más profunda. —¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? —le pregunté inocentemente. —Tranquilo, hoy es un día especial, pues es tu primer luna llena y será cuando la bestia despierte completamente. Ni yo misma podré contenerte. Lo lamento, cariño, pero tendré que encadenarte en el sótano y dejarte ahí hasta mañana. Bajamos por esas escaleras con forma de caracol. Parecían haber sido talladas a mano en la misma roca. Y frente a mí quedó una enorme puerta con barrotes como una jaula de plata pura y un collar algo grande, pues mi cabeza entró sin problema alguno al colocarlo en mi cuello. El collar tenía cuatro grandes dagas de plata en él. Ella solo me puso una cadena de grandes eslabones. La sujetó bien al collar. Cerró la puerta con un enorme cerrojo y un candado hecho también de plata. —Espera, Noada. ¿Qué se supone que se desatará en mi bestia interior? ¿Por qué tanta protección? ¿No era suficiente con solo cerrar la puerta? Dije con incredulidad. Te lo explicaré. ¿Crees que es algo exagerado lo que estoy haciendo? Solo imagino una bestia de proporciones descomunales, de algunos tres o tres metros y medio de altura, con trescientos kilos de peso, con tal fuerza de diez leones juntos y un hambre tan voraz que nada lo detendría hasta saciar su apetito. Eso es lo que espero que surja esta noche. Y si tu linaje es puro, como pienso, será algo increíble. Me lo dijo con tal emoción que realmente sentí un miedo absoluto y solamente me senté recargado en los barrotes de plata. Luego, sentí como mi sangre hervía literalmente, pues de mis ojos emanaba vapor. Quería arrancarme el corazón al sentir una enorme llamarada a quemarme. De mis dedos veía claramente cómo crecían las garras, y con ellas abrí mi tórax, desgarrando mi piel arrancando partes de mí, viendo debajo de ella un negro pelaje como la noche misma. Perdí la razón. Noada presenciaba todo el horrendo espectáculo, mirando a detalle cómo mi piel caía a pedazos, secándose inmediatamente al tocar el suelo. Crujiendo como las hojas secas en otoño al ser pisadas. Mi cuerpo era como una crisálida que dejaba salir al monstruo más majestuoso que ella jamás hubiera visto. Pelaje negro como la noche. Ojos rojos como el mismo infierno. Noada miraba extasiada cómo las dagas que se incrustaban en mi cuello se partieron como si fuesen astillas, y que la cadena se destrozaba como si de una estambre se tratara. Pero al intentar romper los barrotes de la jaula, al tocarlos mis manos ardieron como si hubiese agarrado brazas ardientes. Ya que al ser un licaón puro, el cuerpo debe asimilar poco a poco el poder de la plata. Si bien no te mata, si merma un poco los poderes de la bestia. Así pasé la noche como un animal enjaulado, con deseos de devorar o al menos eso es lo que Noada me contó después. Al salir los primeros rayos del sol, mi pelaje cayó. Y al igual que mi piel se volvieron polvo, recobrando mi forma humana nuevamente. Luego que recobré la conciencia, en mis manos apareció una marca que no cicatrizó. Era un símbolo en la palma de mi mano que jamás había visto. Ella me dijo, Esa es la marca de tu linaje. Mostrándome una cicatriz similar que tenía en su pierna izquierda. El mismo símbolo que estaba en el féretro de plata. Tal como lo pensé. Eres un descendiente directo de Nabucodonosor. Solo eso explica cómo tu piel mostró el linaje y la majestuosidad en tu transformación. Decía mientras abría la jaula para dejarme salir. Pero eso que tiene que ver conmigo. Y le grité un tanto confundido. Sentí como si estuviera muriendo por dentro. Un ardor horrible como el mismo infierno. ¿Así es eso lo que sentiste? Quiere decir que la descendencia de tu linaje está maldita. Tal como aquel rey babilonio. Tienes el mismo poder. Fue por eso por lo que la plata reveló tu clan. Eres muy poderoso. Me puse de pie completamente desnudo. Noada me entregó ropa y salí a la superficie. Caminé hasta mi casa. Pero en el camino tuve la sensación de cómo todos mis sentidos se agudizaban. Podía oler algo diferente. Algo familiar pero que me provocaba nostalgia. Pues recibía un aroma similar al de mi abuelo. Me di media vuelta. Y ahí estaba él. Un hombre de unos cuarenta años. Con una cicatriz en el rostro y un ojo lastimado. Como si hubiese sido quemado. ¿Quién eres y qué quieres? Pregunté de una manera agresiva. Solo quiero charlar. No busco problemas. Quiero saber qué le pasó a tu abuelo, Idan. Contestó aquel hombre a lo cual yo me quedé mudo. Nadie que no fuera de mi familia sabía el primer nombre de mi abuelo. ¿Cómo conociste a mi abuelo? ¿Quién eres? Insistía en conocer a ese hombre al parecer muy familiar. Soy hermano de tu abuelo. Me llamó Marduk. Contestó él. A lo cual, simplemente me quedé sin palabras. Pensé que tal vez jugaba conmigo. Pues el nombre de Marduk era de un cuento que me contaba a mi abuelo sobre el hijo de un rey que se convirtió en hombre lobo. Como castigo por ofender a Dios. Quien después, fue considerado un dios en Babilonia. Debido a que podía controlar su maldición a voluntad. Vamos. Quiero conocer a mi sobrino. Me hizo una seña moviendo la mano invitándome a caminar a su lado. Y bien, Enlil. ¿Qué quieres saber ahora que ya te he dicho quién soy y de dónde conozco a tu abuelo? Estoy para escuchar tus preguntas. Esto me dejó más dudas que respuestas. Pues si mi abuelo era un ricaón, porque había envejecido tanto, debería tener más o menos la apariencia de Marduk. Y no era así. Caminé junto a él hasta llegar a una iglesia abandonada, no la que mi abuelo veneraba y respetaba. Era un par de águilas bicéfalas, las cuales representaban a la realeza. Ahora entendía por qué mi abuelo decía que éramos príncipes, pues en mis venas corre verdadera sangre el ricaón. Entramos a ese recinto, y lo que descubrí fue increíble. En ella estaban cuadros de antiguos reyes y otros tesoros a la vista fáciles de robar. Siéntete como en casa. Aquí estás a salvo. Además de que estás con los tuyos. Volteé a ver a mi alrededor, y noté por lo menos una decena de lobos grises observándonos en las sombras. ¿Quiénes son ellos? Pregunté. Me intrigaba ver tantos en un solo lugar. Son mis escoltas. Deberías de saber que estamos en guerra con unos bastardos malditos que se parecen a nosotros. Y solo podemos saber quién es aliado y quién es rival por los símbolos de las castas. Nosotros somos deidades entre los bastardos. Unos simples perros que merecen ser sacrificados como los animales que son. Es por eso por lo que estoy aquí. Desde que supe que mi hermano había muerto, decidí intervenir en esta maldita guerra sin fin. Se escuchaba odio en su voz. Y por la manera que se expresaba de mi abuelo, supe que para él fue un ser querido. Así que esos bastardos son quienes asesinaron a mi abuelo. Pregunté con interés. Me había jurado encontrar a quien lo hizo. O al menos dar con la causa de su muerte. Sabes, tu abuelo fue muy importante para mí. Él me cuidó las espaldas por siglos. Hasta que se enamoró de una joven gitana llamada Esmeralda. Y desde ese momento decidió redimir la maldición llevándose el secreto de curarla a su tumba. Pero lo hizo para proteger su linaje como todo un gran rey. Debes estar muy orgulloso de él. Porque sé que él lo estaría de ti al saber que serás el sucesor y unificador de las castas puras. ¿Quién lo diría? Licaón y Nabucodonosor. Pero antes de que pienses que todo va a mejorar, debes cuidarte en especial de un bastardo que devoró el corazón de tu abuelo. Este se llama Belial. Un tremendo hijo de perra con aires de grandeza. Porque de todos los bastardos, es el único que puede contener su conciencia intacta después de transmutar. Pero aún así no controla del todo la maldición. No como la sangre pura lo hacemos. Estos mestizos quieren la sangre de la realeza para poder tener control sobre su maldición. Y Belial, al asesinar a tu abuelo pensó que sería suficiente. Pero solo logró eso. La dominación de la conciencia en su estado animal. No importa cuántos asesine. El resultado será el mismo. Pues ellos tienen la sangre mestiza y eso no tiene solución. Caminamos hasta la parte posterior de la iglesia en ruinas. Bajamos al sótano donde se encontraba una cámara con puertas de plata. Similares a las del mausoleo donde no a dama habían cerrado en mi transformación. Al abrir las puertas, pudo observar un baúl de oro con adornos de esmeraldas y zafiros, así como incrustaciones de jade. Este es el mayor tesoro de la familia. Espero y tomes una decisión sabia. Es el último legado de nuestra casta. El único recuerdo de mi padre. Estas palabras de Marduk salieron casi al punto del llanto. Luego abrió el baúl y sacó un corazón que parecía recién arrancado, ya que aún estaba palpitante. Bebe de él. La verdadera inmortalidad y sacia tus mayores deseos. Lo sacó del baúl y lo puso en mis manos. Casi de inmediato sentí la necesidad de comerlo. Su aroma era muy atrayente y su sabor como el más fino de los filetes. Al devorarlo, pude sentir como si mi vida terminara al viajar mi esencia por nuestros milenios antepasados hasta ver el final trágico del patriarca de mi casta.